Rabiola Pincotera 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 Sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientas tan solo A charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por ti Vengo de baile Que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Imperdonable Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien dice que de tu piel mi amor Que no estés clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que nos des clave Yo soy tu alma y tú eres mi aire Que no estés clave Que no estés clave Que yo no me parezco a él No me compare Ni a él ni a nadie Que alguien me saque de tu piel mi amor Que no estés clave Que yo no me parezco a él Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que no estés clave Que alguien me seque de tu piel mi amor Que yo no me parezco a él 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 También los hombres lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Un muñeco sin muñeca Un espeje Te desastiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Te necesito junto a mí Si no no te hay que hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Radiola Pincocera Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Hay los ruidos en la calle Hay los pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera Pasa De las llaves De mi casa No te irás de aquí Nada 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 sin ti Nada 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 sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada 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 sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo No te noto Y si te pierdo Sigue Radiola Pincocera Nada 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 sin ti Nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti No soy nada Yo soy nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy muriendo en esta esfera Y tú no llegas, ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado no puedo vivir ¡Veinticuatro horas de solo éxito! ¡En Radio La Bicocera! ¡Veinticuatro horas de solo éxito! Recorro media ciudad envuelta en melancolía No quiero pensar en ti ni besos para margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Te vuelvo con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Y era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llego, no dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Que va, que va De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Yo no me rindo al hombro, fantasía herida De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Gente que viene y que va Y yo estoy como en la vida, mi vida De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada ¡Veinticuatro horas de solo éxito! ¡En Radiola Vijocera! ¡Liñas que te han hecho! ¡Liñas que te han hecho! Y cuando la besaba Su dignidad se sonrojaba Y se tapaba la cara Ahora no se tapaba ¿Por qué se desvió sin paso más mal? ¿En dónde dejó su virginidad? De tantos romances fugaces ni se acordará No puedo entender su forma de hablar ¡Veinticuatro! 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 Prenda una copa y en mi no, yo me río de mí Me da una pena tan grande que me tengo que reír Al saber que me has dejado, no te pienses que lloré Unas copas me he tomado, y al espejo me miré Y me he dicho para mí, pero que yo me he dicho para mí Siendo tan flaco y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Prenda una copa de vino, me río de mí Oye, yo era millonario y me hice infeliz Prenda una copa de vino, me río de mí Qué bueno que vino, rico rico y te quiero aquí Prenda una copa de vino, me río de mí Monzo, sírveme la copa ronda a Roblin Vente una copa de vino, me río de mí Y para complementar, dos ardillas para ti Vente una copa de vino, me río de mí Una cara de payaso, y por dentro infeliz Vente una copa de vino, me río de mí Y para finalizar, que lo cumpla feliz Vente una copa de vino, me río de mí Vente una copa de vino, ya parándola intervino Vente una copa de vino, al juez que marcó mi destino Vente una copa de vino, una copita de vino Vente una copa de vino, oye, tranquilo Vente una copa de vino, me río de mí Vente una copa de vino, cuando me vi que de muerte sí Vente una copa de vino, yo me río de mí Vente una copa de vino, yo me río de mí Vente una copa de vino, yo me río de mí Siempre que la veo salir, siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre me quedo en veremos y no puedo Siempre quiero estar con ella, siempre ser su ser finela Siempre que estoy listo y tengo tiempo Siempre me quedo en veremos y no puedo Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad De confesarle que está causante de mi soño y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Mientras romances, dos personales más Estar en su corazón, con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Siempre una excusa nueva Siempre para que me viera Siempre con la luz de la esperanza Siempre me iluminé lo que anhelaba Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad De confesarle que está causante de mi soño y de este amor Que me está volviendo loco, 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 loco Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Tendrán romances, dos personales más Tendrán romances, dos personales más Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Iluminaste mi vida Iluminaste mi vida con la luz de la esperanza Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Porque eres la causa de largo esta oportunidad Porque eres la causante de este amor Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pásate largo la oportunidad Con la fuerza de un siglo Entraré en mi corazón ¡Veinticuatro horas de solo éxito! ¡En Radiola! ¡Veinticuatro horas de solo éxito! ¡Veinticuatro horas de solo! 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 Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando, vamos marcando tú y yo el amor, el compás. Y todo comenzó bailando, tu cuerpo me embriagó bailando, entramos en calor bailando, bailando. Hicimos el amor, dejamos de ser dos bailando, el ritmo nos unió bailando, perdimos el control bailando, bailando, hicimos el amor. Y todo comenzó bailando, bailando. Ya comenzaba tocando la orquesta y de pronto te vi mirando. Y todo comenzó bailando, bailando. Para que yo como un zombi, mi china, llegara a tu lado. Todo comenzó bailando, bailando. Cuando te saqué a la pista, el ritmo nos unió bailando. Y todo comenzó bailando, bailando. Este romance en el baile encontró su principio. Váyate rico mami. Ahora bailando. Bailando, 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 perdimos el control tú y yo. Bailando, bailando, hicimos el amor. Bailando, 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 ahora yo estoy disfrutando. Bailando, bailando, dejamos de ser dos. Bailando, 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 bail Permite que a cada intento en tu día sea para mí Y deja que yo te come de besos Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo Dulce ternura de tus regazos Los de tus ojos que alumbre el camino donde yo voy por ti Tú deja que el mal de corte deselo por nuestro amor Y deja que el sol se apague de día con su rencor Olvida que el mundo existe y acércate más a mí Y con la miel de tus labios cálmalas en que llevo de ti Permite que a cada intento en tu día sea para mí Y deja que yo te come de besos Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo Dulce ternura de tu regazo De tus ojos que alumbre el camino donde yo voy por ti Tú deja que el mal de corte deselo por nuestro amor Y deja que el sol se apague de día con su rencor Olvida que el mundo existe y acércate más a mí Y con la miel de tus labios cálmalas en que llevo de ti Cabras Un Cal муж Este anda en cada instante Türkiye sea para mí Tú sabes que si tú no estás conmigo mujerita linda De tristeza voy a morir, morir, morir Y ya en cada instanteiffanyup ¡Suscríbete al canal! Cada vez que yo la veo, mi cuerpo se estremece Definitivamente deseo insaciable por ti mujer Es que mi vida y mi alma están atadas a ti Es que mi vida y mi alma están atadas a ti Oh, deseo, 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 deseo por ti Es que mi vida y mi alma están atadas a ti Por ti Por ti Oh, deseo, 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 deseo Ay, por ti Quilzer Andrés Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogar Que no es suficiente, eso me da más ganas Y hacerte el amor Y hacerte el amor Veinticuatro horas de solo éxito En Radiola Bigotera Cúpido Cúpido no te entiendo Alardeaste ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya lo han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es trato en mi vida Dile mi despedida Cuenta de las razones Cúpido no te entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya lo han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es trato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones No quiero fecha en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Vengo a atender Tengo a atender los sentimientos Evitando momentos De desilusión De desilusión Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya lo han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es trato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones No necesito No necesito amor En mi vida No necesito amor No necesito amor No necesito amor En mi vida I don, I don, I don, I don't need no love I don't need no love In my life Loving you That was all I used to do I don't need no love 24 horas de solo éxito En Radio La Picovera La vida sonrió A través de tu mirada Inesperadamente era posible Te esperaba desde antes Que llegaras a mi vida El camino está abierto Entre tú y yo Y si todo era perfecto Por ti me cambié el destino Se desvaneció en mis manos El latido de tu amor Un contacto inesperado Que borró de mi pasado Se me pierde porque otros No perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan El camino está abierto Entre tú y yo Este amor va a ser inmenso Entre tú y yo No habrá muro de concreto Entre tú y yo No habrá muro de amor Que es tan extraño Que solo entre tú y yo Ya no golpeé mi cara Con tu dura indiferencia No me pidas que me aleje Y que sufra por tu ausencia Miedo sin temor Ya no son por mi razón Y tienes que saber Que nunca te haré daño Este amor que está en extraño Es solo entre tú y yo Porque fue con tu mirada Que la vida sonrió Que la vida sonrió Tienes que saber Que nunca te haré daño El reloj de mi cariño A tus aras se aferró Porque es tan extraño Es solo entre tú y yo Y si todo era perfecto Y si todo era perfecto Porque debemos dejarnos Tienes que saber Que nunca te haré daño El futuro es tan extraño El futuro es de nosotros Ven conmigo para amarnos Porque es tan extraño Solo entre tú y yo No nos dejan acercarnos Pero juntos podemos lograrlo Tienes que saber Que nunca te haré daño Lo que digan no me importa Solo sé que yo Solo sé que yo te amo Porque es tan extraño Es solo entre tú y yo Solo Si me dieras tus besos Mi nena no Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la escena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas En el alma Debes buscarte un nuevo amor Que sea todo un calpuchero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres Y que nunca hable de más Que no pueda lastimarte Pero mira Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Con que mirar las estrellas Alguien que te haga bajarte Con un beso Una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar Como yo No vas a encontrarlo Porque no vas a encontrar nunca Alguien que te ama de velas Alguien que te haga llorar Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrarlo No vas a encontrarlo Que no sea como yo Que no sea como yo Porque no vas a encontrar nunca Alguien que te haga llorar Alguien que te haga llorar Alguien que te haga llorar De tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el reino Radiola Pincotera Que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña Mi dueña en el amor 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 En el amor Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor como lo hacías tú Desistido y sentir en tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor como lo hacías tú Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor como lo hacías tú Desistido y sentir en tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor No he podido conseguir a nadie como tú Amor Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada He podido conseguir a nadie como tú Amor Amor Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Igual que tú Nadie igual que tú No he podido conseguir a nadie como tú Amor Amor No he podido borrar las huecas que dejaste en mi corazón Y qué más puedo yo pedirte Y qué más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella Yo digo igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú No puedo vivir sin ella Y sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella En Radiola Vigo Pera Si empezabas tú conmigo Cada instante Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras me perdía Alumbrabas tú mi vida Con tu amor Con el paso de los años Te perdía Tan seguro estaba yo Que te tenía A ti tan engañado Cuando vi que tú Me tratabas en mi corazón Ay, qué dolor Tú me pusiste a prueba Te vas Logrando que él te diera Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres una Y también Comienzo Eres sol en la mañana Una noche de madrugada Eres toda la creación Yo soy tu Yo soy tu Con el paso de los años Te perdía Tan seguro Tan seguro estaba yo Con el paso de los años Contigo 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 pienso alcanzar El cielo Eres tú la vida misma La razón de que yo he visto Y me diste Tengo cuatro letras Que son amor Y por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres una Y también Comienzo Eres sol en la mañana, luna llena en madrugada Eres toda la creación, yo soy tú, tú eres yo Y yo vivo sin ti, yo muero Eres todo lo que necesito, eres amor tan bonito Y yo vivo sin ti, yo muero Todo lo que la vida le pido, hasta el aire que respiro Y yo vivo sin ti, yo muero Si tú no estás me vuelvo loco Y es que tienes tú de todo un poco Y yo vivo sin ti, yo muero Eres mi vitamina, mi prenda querida Para mí tú eres mi suero Ay mami, te necesito Mi suero, mi amor, te quiero ¿Qué? ¿Qué? A la verdad que sin ti, me muero Y yo vivo sin ti, yo muero Cuando no estás a mi lado Hoy le pido a Dios que te traiga conmigo Y yo vivo sin ti, yo muero Oye, te quiero mi prenda querida Y si no te tengo, no tengo vida Tengo una nena que me quita el sueño Lo pequeño, no sé grande Y ha de pesar el corazón gigante De elefante en su cerebro Tengo una nena que me resucita Que bendita lo prohibido Vivo amarrado en todos los sentidos Con un hilo a su carita Encuentro magia en sus pupilas Su figura me fusila Lleva mi mano a la cintura Es todo un verso de meruda Una nena tengo yo Que me cura la amargura Una nena tengo yo Me desnuda en cuerpo y alma Una nena tengo yo Hacerle daño no consigo Una nena tengo yo Pues me miro y me desarma Lleva en su bello nombre Mar y cielo Siento un hielo cuando me habla Sale a quebrado Un ala en sus espaldas Más se eleva por el cielo La vanidad en ella Es lo más leve Eso se debe un poquitito Sabe que es todo lo que necesito Un hilo a su carita No se llega No se atreve Encuentro magia en sus pupilas Su figura me fusila Lleva mi mano a la cintura Es todo un verso de meruda Una nena tengo yo Que me cura la amargura Una nena tengo yo Me desnuda en cuerpo y alma Una nena tengo yo Hacerle daño no consigo Una nena tengo yo Pues la miro y me desarma Una nena tengo yo Ella es como un verso Un verso de meruda Una nena tengo yo Cuando estoy con ella Me cura la amargura Una nena Radio la pincotera Tengo una nena Que me tiene loco Tengo una nena Ella tiene un don especial Por mirarla por la temblar Tengo una nena Que me tiene loco Tengo una nena No se que voy a hacer cariño Si un día me faltas Nena contigo hasta el fin Veinticuatro horas de solo éxito En Radio la pincotera Amigos Conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos Como un reflejo del mar Ayer Caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios Sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses saliendo Con ella es tan fácil de amar Todas las noches La llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa Para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente Sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño Y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo Esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda Hambrienta por mí Ella Hace el amor como una salvaje Y cuanto al sexo Ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado Y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante Prohibida el placer ilegal Ni me atreo, ni puedo, ni quiero De sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas Que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente Sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos ¡Ja! ¡Qué casualidad! Amigos Te alegro tanto que hayan hablado Intentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien Lo que voy a decir Después Tanto tiempo de estar separados Quiero decirles que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo Estar de esas curas a ustedes logró enloquecer Hace años la hice mi esposa Ella es mi mujer ¡Radiola En diversos casos, esa mujer me dejó con el alma echar pedazos Ella, pura que nos quiere, jamás pude imaginar Que con mis buenos amigos ella me fuera a engañar Ella, pura que nos quiere, mordí sus labios, acaricie su cuerpo moreno Y a mi pobre corazón, embriago de su veneno Ella, pura que nos quiere, ella pura que nos quiere Que sin nuestro amor se muere Ella, pura que nos quiere, en tiempos de antaño fue mi gran querer Y ahora en adelante, más nunca en mi vida yo la quiero ver Hay una mujer que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que parece un ángel, que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador, quien te hizo, quien te hizo Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubieran otros como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Veinticuatro horas Veinticuatro horas de solo éxito En Radiola ¡Pijotera! ¡Pijotera! Y yo que juré, no volverme a enamorar Retiro lo dicho, no me gusta que del mar Yo que había jurado, no volverme a enamorar Retiro lo dicho, no me gusta que del mar Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubieran otros como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena como tú Porque no hay otra como tú Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Es que eres bella, coqueta y divina también Y botaron el molde, para que no hubieran copias Como tú yo no lo he visto, todavía no he nacido Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Por eso es que estoy enfermo, y me desespero Y me desespero, para que no hubieran copias Tu mamá y tu papá, diseñador es perfecto Nadie como tú, te lo había dicho antes, mami ¡Ay! Bonita, coqueta, decente y buena Ni mis universas me llegan al pelo, para mi tu eres un sueño Bonita, coqueta, decente y buena Yo que jure no volverme a enamorar Y Dios me ha castigado neguera La, 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 la Tan linda Radiola, brindotera Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo Como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Rabiola Bincotera Te traigo mi cuarto Con mi deseo Con convertirme en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote 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 Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y nos buscamos bien Deseándote Deseándote Por no estar solo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Deseándote 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 Desearte y no tenerte Es como estar fuera de ambiente El amor me hizo perderte Ahora lloro por tu amor Desearte y no tenerte Mi corazón de eso no se merece El amor me hizo perderte Todo lo que no tengo por tenerte Desearte y no tenerte No sé ya qué más pensar El amor me hizo perderte Que loco voy a parar Bonito, bonito ¡Qué rico! No, 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 no Desearte y no tenerte Qué caro estoy pagando por quererte El amor me hizo perderte Me está enfermando la mente Desearte y no tenerte Desearte y no tenerte El amor me hizo perderte Haría cualquier cosa por quererte Que te entenderte y no tenerte Teno, 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 tesearte y no tenerte No sé qué voy a hacer sin ti El temor me hizo perderte ¿Qué tendré que hacer para tenerte? ¡Veinticuatro horas de solo éxito! ¡En Radio La Bicotera! A la medida, muchas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta, en su momento lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Ya que venimos a este mundo, nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, otro lado yo me voy Más nunca olvides Que yo te amé con lo bueno y lo malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecto es la lluvia que cae Y no la que no has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Un hombre perfecto, un hombre perfecto Un hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto y no hay Como el que buscaste en mí Perfecto es la lluvia que cae Perfecto es la lluvia que cae Y no la que no has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Hombre perfecto, un hombre perfecto El que nunca a ti llegará Por más que busquen el mundo Todos tenemos defectos Uno peor es que otro pero con mucho sentimiento Y no la que no has de elegir Y es que uno viene a ti Un hombre perfecto no vaya a conseguir Son pocos como yo, casi perfecto No hay, no hay No hay, no hay Un hombre perfecto No hay, no hay No te mates buscando que no hay No hay, no hay Entiende más bien que no hay, que no hay Ay, no te mates buscando Eso te lo prometo Nobody's perfect Radio La Pincotera Radio La Pincotera No hay, no hay, no hay Ya tus padres no me quieren Si es que amarte fue un pecado Nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo Y más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos De tus palabras de amor Deberías comprenderme No de entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo Volvería a encontrar amor Uno así como el que siento Desde que estoy a tu lado No es tan sincero No es tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te rogaré, que reflexiones, tu juventud y tu inocencia, reclamarán tu libertad. Te rogaré, que reflexiones, tu juventud y tu inocencia, reclamarán tu libertad. En mi mente los recuerdos me persiguen y me engañan y a veces me hacen llorar. Pero hoy debo decirte que si es que no vendrás conmigo, lo que juntos compartimos para mí tiene valor. Algo tierno, dulce y bello no se olvida fácilmente, quedarán en ti grabadas las palabras de mi amor. Amor, amor, no me abandones, te rogaré, que reflexiones, tu juventud y tu inocencia. Reclaman hoy tu libertad. ¡Raviola Pinto Pera! Amor, amor, no me abandones. Te pido que reflexiones, si tú te vas, te llamarás contigo todas mis ilusiones. Amor, amor, no me abandones. Y ni que no tiras, que te quedarás, que para luchar por este amor hay más de mil razones. Amor, 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 te ruego mujer no me abandones. Amor, 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 para que haya amor deben ser dos corazones. Amor, 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 que sientan, que quieran, que sean verdaderos, que expresen sus sueños. Amor, 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 yo te lo pido, no me abandones. Amor, 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 de una noche, el alma temela y en la vida algunas veces nos esconde, ay sin saber, mientras te abrazaba en silencio pronunciabas otro nombre, luego me contabas la más triste historia de dos corazones, yo que me creía el experto seductor, el buen amante, que iba a imaginarme que después de aquella noche iba a extrañarte, a extrañarte he enamorado de ti, de ti que ni siquiera sé quién eres de tu mirada sutil, de tu sonrisa infantil, de la mujer más fascinante que he enamorado no sé, así de ti de la manera delirante que a veces vuelvo a sentir, mi piel desnuda en mi piel, y quiero yo volver a amarte yo que me creía el experto seductor, el buen amante, que iba a imaginarme que después de aquella noche iba a extrañarte, a extrañarte he enamorado de ti, de ti que ni siquiera sé quién eres de tu mirada sutil, de tu sonrisa infantil, de la mujer más fascinante que a veces vuelvo a sentir, mi piel desnuda en mi piel, y quiero yo volver a amarte Enamorado de ti, de tu mirada sufrir, que mujer más fascinante, Radiola Pico Herrera Enamorado de ti, de tu mirada sufrir, que mujer más fascinante, quiero volver a amarte ¿Qué es lo que tú tienes mujer? Algo especial al parecer, pues ni siquiera sé quién eres, y mira, ay mira cómo me quieres Música Enamorado lo sé, así que sí, de una manera de lidarte Y ahora vuelvo a sentir, tu piel desnuda en mi piel, y quiero yo volver a amarte Veinticuatro horas de solo éxito en Radiola Pico Herrera Dices Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir viejos deseos que guardados se han transformado en tu único vestido Música 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 Las heridas del amor, para salvar tu corazón con la mirada Y que mis huellas nunca las borre otro amor Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor Eres mía, solo mía Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor Porque eres mía, solo es mía, mía, mía Y cabalgando en una nube de ilusiones Y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa jugateaba con tu pelo Y tu refugio era yo, era mi piel Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía Solo mía, porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía Solo mía, mía, mía Te equivocaste, amor, te equivocaste No soy culpable, nunca te fallé Te equivocaste, amor, te equivocaste No soy culpable, nunca te fallé No soy culpable, 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 no Y a pesar de todo permaneces conmigo en mi mente y mi corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía No puedo olvidarte, no puedo alejarme de tu corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Soñando que te tengo a mi lado Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Eres mía, solo mía, es pura ilusión Sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Desafiando al mundo entero, sí, 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 mi amor Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como nomás Cada mañana hago el intento para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente Ando buscando entre la gente Que me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Como se olvida Como se olvida Como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente Ando buscando entre la gente Y que me quita este dolor Y que me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño Para que sea un grano por favor Y alguien me diga Radiola Pico Pera Como se haga esta pena de amor Como se sana una herida Y alguien me diga, como se olvida, alguien que salve mi alma y borre el recuerdo que me castiga Y alguien me diga, como se olvida, la que sea venga pronto, como se olvida que me lo diga Y alguien me diga, como se olvida, ese alguien que me quiera, me comprenda, que me entienda y ponga luz a mi vida Y alguien me diga, como se olvida, como borrar ese nombre de mi pasado para que no me persiga Y alguien me diga, como se olvida Y alguien me diga, como se arranca una pena de toditita una vida Y alguien me diga, como se sana un dolor, como se borra una herida Y alguien me diga, porque la felicidad para mí parece que está prohibida Y alguien me diga, quien tenga la contestación de mi situación, que me lo diga